Una mañana espectacular entre risas, baile, gastronomía, juegos carnavaleros, lindo, lindo es carnaval. Lo hermoso de la naturaleza. Aquí tenemos la cementera de maíz. 21 de febrero del 2023. Una mañana lluviosa, 08 horas de la madrugada, desde Sicoto, Ecuador. Hermosas colinas, hermosos paisajes. Para disfrutar de este entorno con la alegría que le pone el bolivarense. Dentro de toda la provincia Bolívar y fuera de ella, así se viven los días del carnaval. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra tradición. Traspasando fronteras en el lugar que te encuentres. Bendiciones. Así se hace lindo, lindo es carnaval. Con personas de buen gusto y de buena voluntad. Carnaval 2023. Así es, esta es nuestra costumbre, año tras año reviviendo, nuestra alegría, nuestro buen humor, nuestra gentileza al turista, al que se ha dado cita a cualquier rincón de nuestra bella provincia. Con lluvia, con sol, tomando, tomando paso, tomando pájaro azul, espero que algún día se aclare para ver ese cielo azul. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta. Bienvenidas, carnaval. Ayúdalo, báilalo. Más conociendo la voz, más conociendo la voz, del que suspirando, del que suspirando, del que suspirando. Y este lindo carnaval. Junto al rey y sus estrellas. Amor imposible mío, amor imposible te quiero, amor imposible te quiero, mi amor y tu espalda va. Porque te ama un imposible, porque te ama un imposible, que es amante verdadero, que es amante verdadero, y un bonito es carnaval. Soy tu dueña, para el país, ahora más brindos, porque es mi carnaval, es el de agueras, a bailar y gocerlo. Cantemos, bailemos, todos igualitos, y en nuestra copa nos vamos a dar. Cantemos, bailemos, todos igualitos, y en nuestra copa nos vamos a dar. ¡Solteitos! ¡Solteitas! 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 Amores nunca fueron a mi carnaval Con amor me disfruten Con amor me les quiero lo que quieran Como siempre Bailando, bailando ¡Arriba! ¡Arriba! Continuamos en esta mañana fría Pero metiéndole mucha, mucha alegría Ya se vienen los carnavaleros a meterse en el agua Ya se vienen los carnavaleros a meterse en el agua De la tierra, nos hemos conseguido ahora estoy mojado San Pablo, tierra querida, cuna donde yo nací, cuna donde yo nací, con amor inmenso, amor, sigo haciendo el mal de amor. San Pablo, tierra querida, cuna donde yo nací, cuna donde yo nací, con amor inmenso, amor, sigo haciendo el mal de amor. ¡Aaah! 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 ¡Ven! 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 ¡Donde por cada dos vida! ¡Donde por cada dos vivas! ¡No! ¡Cuidame a risas así! ¡Aaah! ¡No caís la vida! ¡No ya se animó! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Soy para mí! ¡Soy para mí! ¡Descansa, primo, descansa! ¡Descansa, primo, descansa! ¡Descansa, primo, descansa! ¡Beee! ¡Ay! Esa es Esa es Esa es No me gustas No te gustas No me gustas Sé que me gustas Si Me gustas Se gustas Yo que mi amor Se gustas Esa es la música ... No me gustas con amor y me sabor sigo haciendo el carnaval como es algo que yo quiero como es algo que yo quiero siempre me causas siempre me causas con amor y me sabor sigo haciendo el carnaval que vuelve a estar ¿como es algo que yo quiero? como es algo que yo quiero siempre me causas siempre me causas ...con amor y me sorprende EL CULTURURUR me manda elazioni ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy Manuelito ¡Vamos! Gracias, gracias Así vive la alegría el bolivarense Siempre y cuando estén entre amigos para hacer este tipo de juegos Quede muy claro, no todos se divierten de esta manera Pero sí, los que les gusta, pues bienvenidos sean Así es la tradición, esto y más Con personas de buen gusto y de buena voluntad ¡Ay, la, 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 la! Así se hace el carnaval Con el reiki Y sus estrellas Carnaval de mis amores Carnaval de mi encadón Carnaval de mi encadón Carnaval de mi encadón Linda vida es carnaval Carnaval de mi encadón Donde cantando y bailando Se olvida cualquier dolor Se olvida cualquier dolor Linda vida es carnaval